Seguramente conoces a esta muñeca que se llama Annabelle por las películas de Hollywood donde narran las historias de los Warren. La muñeca original reposa en un museo donde se dice que los objetos están malditos. La muñeca ha desaparecido, ha causado polémica, miedo, terror. Pero hoy te voy a presentar las pruebas de dónde ha estado y sobre todo de lo que ha hecho. El misterio está servido. El misterio está servido. El misterio está servido.